Paolo Basile, 70 años, se cansó de los rumores que existen sobre el presente de Mediaset. Fue en octubre pasado cuando el italiano, después de estar más de dos décadas al frente de la cadena televisiva, anunció que daría un paso al costado como consejero delegado de la empresa. Hace apenas unas semanas, se decidió que el próximo 23 de junio será el último día de Jorge Javier Vázquez, 52 años, como presentador de Sálvame, poniendo fin a 14 años de emisión del magazín en televisión. Desde la salida del italiano, que durante muchos años demostró ser un gran amigo del empresario teatral, Borja Prado fue el encargado de retomar las riendas de la cadena televisiva. Su único propósito es revertir la crisis de audiencia que presenta Mediaset desde hace varios años, pero que en los últimos meses fue más evidente tras las críticas que recibían los programas y presentadores de cada uno de los segmentos de Telecinco, especialmente los que analizaban la vida de Rocío Carrasco. Ante esta situación, el reemplazante de Paolo Basile, junto a la directiva de Mediaset, decidió vetar a Rocío Carrasco y a sus familiares en la empresa. Esta medida se tomó con el objetivo de cambiar el rumbo de la cadena y mejorar la audiencia, proponiendo nuevas ideas y formatos televisivos. De hecho, Borja Prado decidió que, Sálvame, llegará a su final porque no es el programa que España quiere, ocasionando que el futuro de Jorge Javier Vázquez sea incierto. Sobre esto habló Paolo Basile en una entrevista en exclusiva con, El Español, medio en donde dejó al descubierto que no está de acuerdo con quienes llaman, Telebasura, al programa de Jorge Javier Vázquez. Llamar Telebasura a algo que a la gente le gusta es ofender al público. No es educado hablar de Telebasura. Es muy ofensivo hablar de basura cuando consiste en algo a lo que la gente dedica tanto tiempo. Me parece una gran estupidez. Solo hay dos clases de televisión, la que la gente ve y la que la gente no ve. De esta manera, el italiano demostró que no comparte el accionar de los nuevos ejecutivos de Mediaset al cancelar uno de los programas más populares de España, que ha sido líder de audiencia durante más de una década y donde Jorge Javier Vázquez se ganó el cariño de todos. Para él, están cometiendo un gran error. Se revisará en el futuro. Algunas cosas son minusvaloradas en el presente y adquieren importancia con el tiempo. Todos los fenómenos de masas tienen un motivo, detalló Paolo Basile en, El Español, sobre lo que pasará en el futuro con el actor y el magazín. El Español El Español El Español El Español